Este es el programa personal de este canal. Entrevistas, datos de interés en Lucho Quirós presenta. Estamos vía telefónica con un protagonista de una parte de la historia en la que podríamos llamarlo ya por consenso la parte milagrosa porque todavía hay quienes cuestionan, con toda razón, que para ellos no fue un milagro, fue una tragedia. Para otros fue una hazaña, para otros fue una historia y también para otros una odisea. Nos encontramos con el señor Juan Catalán, hijo de una persona magnífica que lo dejó todo para poder rescatar, ayudar a que se diera el rescate y aunque él no condujo, no piloteó los helicópteros, fue partícipe de esa primera etapa y después del resto de su vida de estar muy cercano y, por supuesto, brindarles esa segunda oportunidad a los 16 supervivientes de los Andes. Me refiero al señor Sergio Catalán. Don Juan, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido. Buenos días, acá estamos bien, gracias a Dios, esperando tener el enlace con ustedes. Bueno, el día en que usted estuvo con su padre y llegaron a tener el contacto con Nando Parrado y Roberto Canesa, ¿cuáles iban a ser las labores que iban a desarrollar hasta ese momento del encuentro? Bueno, nosotros en ese momento habíamos llegado con el ganado a la cordillera, a la zona de pastoreo. Y entonces, cuando divisamos a esas personas que andaban en el otro lado del río, andaban las personas aparentemente jugando, pero luego nos dimos cuenta que eran personas que necesitaban ayuda. Mi papá se preocupó de ellos porque en un momento me dijo a mí, la gente que hay al otro lado, sí, papá, le dije, pero son turistas que andan jugando. Y mi papá me dijo, no, 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 no son turistas. Entonces volvió por arriba y ellos le hacían señal con los brazos que venían desde el avión. Y ahí mi papá ya como ya era tarde, ya estaba casi oscureciendo, mi papá le dijo, mañana vuelvo. Al otro día Nando estaba ahí esperando en el mismo punto que lo vimos el día anterior. Estaba esperando y mi papá le dijo, señales que siguiera la ribera del río hasta llegar a una parte más cerca donde puedan tener comunicación. Claro. El término arriero está mal utilizado para su padre, ¿verdad? Yo creo que todos le han tomado cariño al decirlo, nadie lo dice de forma despectiva. Pero conversando con usted, realmente su padre fue un ganadero. Sí, mi papá era ganadero. Porque arriero es la persona que se contrata para arriar ganado. Claro. No la persona doña del ganado. Exactamente. A mí me gustaría que nos cuente un poco acerca de cuál era el procedimiento, porque mucha gente cree que ustedes viven en los maitenes y siempre han vivido en los maitenes, pero el lugar de residencia de ustedes es otro y tienen que ir a los maitenes. Se han entretejido varias historias, entre ellas también una historia en la que ustedes son propietarios de un vasto terreno en esa zona de los maitenes, en el lugar en donde encontraron Anando Parrado y Roberto Canessa y que llega hasta las faldas de la cordillera, etc. Me gustaría que usted nos contara un poco acerca de ese proceder también para dejar esto muy en claro y que de alguna manera también el nombre de su padre pues tenga la dimensión real, no solamente de la persona tan noble y grande que fue en vida terrenal, sino también de lo que realmente hacía y todo lo que tuvo que dejar para poder aportar de una manera decisiva en el rescate de los 16 supervivientes. La verdad es que nosotros, mi papá siempre fue un arrendatario, una persona que arrendaba los campos para llegar al ganado pastoreo. Nunca tuvimos, o sea, nunca tuvo mi papá un campo, un campo que sea de él allá, ni tampoco vivimos allá nosotros, solamente se vive en la cordillera la temporada de pastoreo. Entonces, si la gente dice que mi papá era dueño, no, eso no es verdadero. Mi papá sí tiene, tiene, pero acá en San Fernando, alrededor de San Fernando, en Roma y en Puente Negro, Puente Negro donde vivíamos, después en el 69 compró acá en Roma, eso es lo que tenemos nosotros, pero cordillera, nada. Correcto. Entonces, ustedes lo que hacían era cada época de pastoreo se dirigían hacia este lugar en donde su padre, el señor Sergio Catalán, arrendaba ese lugar para, obviamente, que el ganado llegara a realizar toda esta función necesaria, ¿no? Se trasladaban solamente... ¿Perdón? Para pastoreo del grado. Exactamente. Y cuénteme, ¿qué características principales tenía su padre en su comportamiento normal para que todos lo conozcamos un poco más, un poco más allá de lo que se ha visto en algunos videos, en algunos reportajes y documentales? Bueno, mi papá era de pocas palabras. No le gustaba hablar mucho. Cuando él daba una orden había que cumplirla porque si no se ponía muy malo. No, más de malo, se enojaba, no digamos malo en el sentido de que íbamos golpeando a gente. No, se enojaba nomás y con uno. Sí, pero que a él le gustaba, lo que le encantaba es que él decía ya hay que hacer esto y había que hacerlo sin preguntar por qué había que hacerlo. tenía que hacerlo como él decía. Correcto. Era una persona bastante estricta, entonces. Muy estricto, sí. Y eso contrastaba bastante también con lo que a mí me contaron que era muy bromista y también una persona que era fácil de querer, que era una persona muy tratable también al mismo tiempo. ¿Era por momentos o también mantenía siempre ese tipo de características? No, las características de hombre serio era cuando en el trabajo, pero en momentos de estar con personas sí, era una persona muy agradable, muy divertida para estar con él. y me gustaban las bromas con la gente. En cuanto a dar una orden de trabajo, él daba la orden. Claro. Bueno, en este tipo de trabajos se necesita gente pues muy práctica también, ¿no? Con soluciones inmediatas. Sí. No es... Sí, bueno, la persona que andábamos con él ya lo conocíamos, entonces sabíamos que en algún momento se iba a reír, pero él decía ya, hay que hacer esto y hay que hacerlo. Tenía que estar uno ahí al tanto para hacerlo inmediatamente. Claro. En el trabajo era muy estricto, muy vertical, era un jefe que te decía las cosas exactas. Un jefe con carácter. Ajá. Y el carácter lo heredaron ustedes también, me imagino. Igual. Comprendo. Sí. Pero también se ríen como ahora, me imagino. No, para la broma somos todos buenos para la broma, pero cuando las cosas hay que hacerlas... Ajá. Bueno, eso demuestra que saben separar muy bien los momentos y la verdad ayuda bastante, ¿no? a desarrollarse en la vida, a tener ese tipo de separaciones porque cuando se mezcla todo pues obviamente algo no funciona. Bueno, todo junto no funciona eso. Ajá. Así es. Uno tiene que ser carismático en el momento de mandar a la gente, de ordenar a la gente y tener el buen humor cuando llegue el momento ya del descanso, ahí ya echamos la talla, todo. Ajá. No me amo. Claro. Comprendo. El día en que se encuentran con Nando y Roberto, en realidad según el libro viven, es Roberto quien hace la se... Es Nando quien hace las señas porque Roberto ya se encontraba un poco mal. Andaban a los tumbos. Ya estaba caído ya. Sí. Pero ese día era ya muy tarde para poder realizar algo, ¿verdad? Ya estaban ustedes de regreso. Sí, estábamos nosotros de regreso y ya prácticamente ya por la oscuridad del día ya no se veían. Ajá. Y... Pues entonces cuando mi papá les dijo mañana vuelvo. Ajá. Y en medio de ese lapso... En medio de ese lapso de tiempo en que ustedes se retiran después de ese mañana regreso que es algo que recuerda mucho Roberto Canessa esa palabra mañana hasta el día siguiente ¿comentaron algo? ¿Pensaron en alguna cosa especial o continuaron con los quehaceres diarios? No, nosotros ya en la tarde ya nos reunimos en la cabaña que tenemos nosotros en el rancho que llamamos. Ajá. Conversamos al respecto pero hasta ahí en el momento no sabíamos qué era lo que pasaba. Ajá. Entonces al otro día mi papá me dijo ya usted va a ir a buscar los caballos para que le ponen la montura y yo voy a hablar con esta gente. Claro. Y así se hizo. Correcto. Y al día siguiente más o menos a qué hora ustedes llegan a retomar el contacto con Roberto Canessa y Nando Parrado para que para que se dieran las coordinaciones para el rescate. seis y media de la mañana. Fue muy temprano entonces. Muy temprano. Muy temprano. Cuénteme bien cómo fue todo esto. Cuénteme de la manera más precisa que sus recuerdos puedan evocarle para tener una idea de repente quizá igual o quizá con algunas variantes que a veces se omiten ¿no? En algunos reportajes o en algunos libros la memoria siempre nos juega pasadas eso creo que es clarísimo para todos nosotros. La memoria después de 50 años la memoria empieza a flaquearse. Así es. O a colocar cosas a un costadito no exactamente donde estuvieron ¿verdad? Pero nos gustaría escuchar esa historia de usted que fue también testigo presencial. La verdad ya de cuando a las seis de la mañana mi papá fue y le hizo señales a Nando que siguiera la ribera del acantilado arriba con un acantilado como más aproximado o no sesenta metros más o menos por ambos lados del río. Entonces Nando siguió caminando mi papá por un lado y andando por el otro hasta llegar a una parte hasta bajar a la orilla del río. Y fue cuando mi papá ya retiró el papel para el otro lado. Y ahí supimos a esa hora supimos nosotros quiénes eran realmente qué necesitaban. Claro. Claro. tiró el documento Nando y ya cayó al agua a los pies míos lo saqué del agua y yo se lo entregué a mi papá y ahí y ahí vimos de qué se trataba. Y ya vimos que venían las personas casi increíbles para nosotros pero como ya lo estábamos viendo de cerca ya aproximado unos dos diez metros quince metros más o menos ya nos vimos cómo venían el estado que venían Nando y fue ahí mi papá me dijo ya usted haga lo que tiene que hacer y quédese con los hermanos aquí y vaya a ganar el ganado y yo me voy para abajo claro y en medio de ese de ese momento del encuentro que se da ¿cuándo es que su padre le lanza los panes le lanza los panes al Nando antes de que escriba la carta o fue después de que escribió la carta? Cuando lanzó el papel mi papá se lo lanzó a Nando para que escribiera entonces le lanzó el pan también comprendo ya claro entonces mientras Nando escribía la carta comía pan ya o sea él iba escribiendo mientras comía algo y supongo que eso lo hacía ya de una manera muy desesperada muy rápida ¿no? sí sí es algo que es difícil de olvidar porque de ver comer pan a una persona de ver cómo se comía cómo se devoraba el pan queda marcada para todas las vías claro comprendo bueno sobre el pan se ha creado hasta hasta un mito de los de los cinco panes de los dos panes que un pan no se lo comieron etcétera ¿cómo fue ese momento realmente cuántos panes le lanzaron a Nando Parrado? eran cinco cinco panes cinco panes y Nando Parrado ¿cuántos panes se comió en ese momento? creo que se devoró dos dos o sea que quedaban los dos panes que al final le entrega a Roberto Canessa ¿no? comprendo o sea que la historia fue una repartición equitativa en realidad no este no tanto así como como muchas voces por allí comentan ¿no? no 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 ajá solamente comió dos panes o sea lo repartió de forma equitativa como tenía que haber sido eh sí y después cuando ya usted queda a cargo de las cosas que tenía que hacer eh su padre se va donde el señor Cerda y le da algunas órdenes eh todo esto como siguió por la por la ribera del río la ribera eh oeste digamos del río sí hasta llegar al frente de los maitenes y al frente de los maitenes lanzó otra carta diciéndole a don Enrique González que era la persona que sabía leer que por favor le dijera a don Armando Cerda que fuera a recoger dos personas que habían que estaban en el potrero de la loma y necesitaban ayuda eso fue lo que que le escribió textualmente en la en la carta Comprendo eh y Armando Cerda eh realiza esta acción eh de de rescate de retirar a Nando y a Roberto de ese lugar inmediatamente o todavía cumple una serie de labores para después ir por ellos Él cumple sus funciones primero uh-huh Él cumple sus labores a través del trabajo que tenía que hacer y después llegó donde estaba Nando y Roberto cuando estábamos ya nosotros estábamos con ellos yo estaba mi hermano o sea dos hermanos míos sí otras dos personas más y yo estábamos ahí con ellos cuando llegó Armandito entonces nosotros tomamos a Nando y a Roberto ajá y lo echamos a caballo o sea a Roberto lo echamos a caballo en el caballo de don Armando porque Nando todavía caminaba ya él se vino caminando hasta los maitén comprendo la la situación en ese momento cómo fue cuando usted habla por primera vez con ellos qué fue lo que conversaron Roberto me dijo que él quería llegar para navidad a casa y me dije que estaba un tratamiento que eran tres días el encuentro entre ustedes con él fue emotivo me imagino hubo abrazos hubo alguna alguna demostración de esa emoción fuerte de por fin ellos tener un contacto ya mucho más estrecho con otro ser humano sí Roberto cuando nos encontramos me abrazó Roberto y caímos caímos porque Roberto ya prácticamente no se sostenía parado y fue ahí cuando me dijo que quería llegar para navidad a casa de hecho me regaló una campera una casaca de él en el bolsillo traía una piedra que había recogido cuando él salió de la nieve cuando tocó tierra firme recogió una piedra se le echó el bolsillo para llevársela de regalo a Laurita a la novia de él así es su actor esposa ¿no? sí ¿y esa campera esa piedra usted todavía la conserva o se la devolvió a Roberto? no esa pasada la historia porque la llevé para el rancho donde estábamos nosotros ajá pero por el mal olor que traían no se acercaban ni los caballos entonces tuve que deshacerme de ella la botella pero sin saber de la piedra que había en el bolsillo claro de todo ese significado pues nadie en ese momento hubiera imaginado lo trascendente que iba a resultar toda esta historia después de varios años pero todos reaccionaron de una forma muy natural ¿no? bueno era evidente que después de 72 días el olor que ellos tuvieran era una de las constantes que se iban a notar hasta que se llegaran a sear es natural eso en algún momento ustedes conversaron con él acerca de la alimentación o con ellos de la alimentación que tuvieron o no les importó a ustedes tratar ese tema no 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 preguntamos nada ni ellos tampoco nos dijeron nada nosotros ¿sabe que yo le pregunto eso un poco porque es una de las cosas que a cualquiera se le podría ocurrir como una curiosidad pero la verdad es que a veces cuando la gente es muy noble simplemente no pregunta ¿no? y eso eso es uno de los temas que quería yo demostrar y enaltecer a través de esta conversación también ¿no? la nobleza tan grande que ustedes tuvieron porque ayudaron a gente necesitada sin condiciones ¿no? eso fue una ayuda una ayuda sin pedir nada a cambio claro es evidente la historia cuenta de que Nando y Roberto devoraron todo lo que ustedes les proporcionaron de alimento ese día hasta el día siguiente que llegaron los helicópteros ¿cómo fue todo ese proceso de alimentarlos de que ellos descansaron en una pequeña cabañita una cabaña sí ¿cómo fue todo ese proceso? ¿ellos comenzaron a pedir alimento? ¿ustedes comenzaron a brindarles al verlos cómo estaban? ¿cómo se desarrolló todo ese evento? mira yo yo estaría mentiroso de decirte cómo se desarrolló todo eso porque nosotros cuando estuvimos con ellos nos regresamos al otro lado del río donde estaban puestos de trabajo pero según tengo entendido yo que ellos comieron bueno ustedes lo llaman frijoles que hacemos por otro con tallarines y chicharrones chicharrones es el tocino del ganado frito comprender comieron claro comieron tortillas de rescordo es un pan es un pan que se hace acá en Chile se hace el pan y se y se pone a cocer en la ceniza el fuego claro eso se llama tortillas de rescordo y comieron queso de vaca y leche y nosotros no lo vimos comer solamente lo supimos después por la persona que por don Armando Cerdas que le dio comida comprendo y tomando en cuenta que Roberto Canesa estuvo con disentería comer todo eso pues mejor no calificamos la situación porque el hambre muchas veces vence cualquier cosa ¿no? el hambre es es más fuerte así es así es claro bueno y hay que comprenderlo no comían otra cosa en la montaña ¿no? y y el haber sentido otra vez ese tipo de sabores y todos sabemos que en el campo la comida es muy sabrosa obviamente ese tipo de cosas pues cambia todo ¿no? bueno pero en un caso así cualquier comida habría sido sabrosa no, claro si Roberto Canesa habla de que se comió un trébol o comió una planta y y eso para él fue un manjar ¿no? obviamente sí sí, pero los que hemos comido en el campo sabemos lo delicioso que es por eso es que lo puntualizo y cuando llegó el rescate ¿cómo usted también estuvo allí ya cuando llegó el rescate cuando subieron a Nando al al helicóptero para que los guiara ¿fue testigo de ese momento también? no no nosotros solamente veíamos lo vimos cuando llegaron los helicópteros veíamos cuando llegaban los periodistas llegaban a pie ajá llegó mucha gente pero nosotros mirábamos del otro lado del río comprendo y nosotros pasamos saltamos el río saltamos el río solo por curiosidad no porque mi papá nos haya dicho ahora si en la saltada del río de las piedras se nos cae un niño al agua o caigo yo desaparecimos por completo fue un nos atrevimos a hacerlo para saber quiénes eran claro el río era muy caudaloso pues en ese tiempo ¿lo sigue siendo? o o en esos años en ese tiempo ya no porque ahora está intervenido por la hidroeléctrica ajá y en ese tiempo no en ese tiempo era y fue uno de los años que hubo más nieve y que el río bajó con más agua que nunca y gracias a la nieve se salvó Roberto Inán claro ¿por dónde salieron ellos? yo no le veo explicación así que ahora que no hay nieve yo veo por dónde salieron ellos sí después pensando siéndolo bien ellos se deslizaban por encima de la nieve entonces fue el principio de trampolín de pasar ahí de un tobogán claro además hay una parte del recorrido que tiene un alto contenido de azufre ¿no? hay lodo etcétera que que contribuye pues a que un avance como el de ellos en la condición física en que se encontraban hubiese sido más difícil ¿no? porque eso estuvo debajo de la nieve el río tiene un ancho sí la altura no perjudicó más a ellos porque estaban sobre 4.000 metros claro y sobre 4.000 metros te falta mucho oxígeno así es así es es muy complicado realizar cualquier actividad si uno no está habituado pues ¿no? no está habituado al lugar sí así es y el río ¿cuál era el ancho del río? para tener una idea de aproximado de 15 metros 15 metros comprendo cuando van con el señor Armando Cerda y con usted ya después de rescatarlos tenían una salida por otro por otro lugar supongo ¿no? ¿a qué distancia estaba esa? sí dígame él estaba por el otro lado del río don Armando Cerda estaba por el otro lado por el lado este del río fue por eso que mi papá le dijo a él que lo recogiera así es porque tenía llegada allá había un río una fuente del río tenía un puente y por ahí pasaron claro desde el punto en donde se encontraron Nando y Roberto que toman contacto con ustedes hasta ese puente ¿qué distancia aproximadamente había? es 100 metros 100 metros sí y Nando y Roberto se perdieron de esa bajada de ese sendero porque esa parte donde está cerrado ahí es cerrado con puro acantilado ya comprendo tiene una bajada exclusiva hay una hay un es una salida es una salida que tiene una bajada ¿no? digamos que hay que conocer el terreno para saber por dónde este orientarse ¿no? sí es bastante complicado luego de esta historia ustedes llegan a ser partícipe también ya cuando cuando llegan los rescatados o también siguieron haciendo sus labores diarias no nosotros seguimos haciendo nuestras labores diarias mi papá sí estuvo él fue partícipe acá cuando llegaron con él a los maitenes él estaba ahí con los periodistas con todo ello sí claro él sale en cámaras dando respuestas ¿no? sí ¿qué le contó su padre a ustedes sobre todo este evento una vez que ya los supervivientes fueron rescatados y se fueron de los maitenes? nada mantuvo las pocas palabras nunca más se tocó claro nunca más se tocó el tema ah caray o sea ustedes no volvieron a hablar de esto hasta que digamos alguien de la prensa los visitó y y fue a buscar alguna información claro entonces cada vez que venía alguien de la prensa hablaba a mi papá ya después mi papá lo dejaron chato los periodistas y me tocó a mí claro pero me imagino ya usted cuenta una historia que le ha escuchado a su padre hablar pero fuera de cámaras ustedes no volvieron a conversar del tema nunca más no nunca más la historia usted me comentó y es algo que también yo escuché por parte de algunos de los supervivientes algunos no alguno de que ustedes eran como hermanos y lo veían también como un padre a a don Sergio ¿cómo fue esa relación posterior? ¿cómo fue la relación con el paso de los años? Mira fue una relación muy linda porque cada vez que nos encontramos con ellos cada vez que vienen a Chile nos visitan un abrazo de hermano y es como te dijera yo está tan familiarizado que nosotros estamos decimos las flomas con ellos y todo pero tampoco tocamos el tema de que cómo sobrevivieron ellos acá solamente se habla de cómo están cómo están ahora en el presente claro jamás se ha tocado el pasado en ningún momento desde la primera visita o cuando de repente viajaron a Montevideo nunca hablaron del tema jamás no no y eso eso fue una decisión natural de ustedes solamente se habla cuando la oportunidad de que fue a Montevideo es lo mismo que te estoy contando allí eso es lo que se habla y nada más comprendo es una relación que que traspasó toda toda barrera en todo caso y se volvió algo muy muy natural como como si después de toda la historia simplemente bastaba estar juntos sí siempre me imagino que han querido juntarse con nosotros porque cada vez que vienen así de no no en cualquier momento que tengan un tiempo se vienen para acá bueno ellos viajan demasiado ¿no? por las conferencias y a veces uno no sabe en qué país se encuentran ¿no? y es 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 increíble hoy hoy hablas con ellos pasado mañana están en en Europa después están en algún otro país de Sudamérica es es este tienen una agenda bien recargada ¿quiénes son los que más han llegado a a Chile a visitarlos? eso ya es una cuestión de posibilidades perdón lo que más vienen por acá es Roberto y Gustavo Servino ¿qué es lo que usted rescata de la personalidad de de ellos pasados los 50 años? la personalidad de ellos al menos con nosotros sigue siendo lo mismo ellos no han cambiado no para nada ellos los siguen mirando con el cariño de siempre y no creo yo bueno que a lo mejor en otras entrevistas en otros países no sé no sé cómo se comportan pero acá se han portado solamente igual a los como el amante para terminar don Juan porque sé que no tiene mucho tiempo y no quiero abusar de su tiempo en realidad le agradezco todo lo que usted nos está brindando en esta entrevista coméntenos un poco esto hasta qué punto marcó la vida de la familia catalán y también tanto a su padre como a usted en el plano personal miren en el plano personal nosotros seguimos siendo las mismas personas de antes seguimos siendo humildes seguimos siendo personas de trabajo honestos y es lo personal más allá de que la gente por ejemplo cualquier persona donde yo estoy trabajando me dicen llegan amigos de aquella persona y le dicen este señor es hijo del arriero catalán mucho gusto mucho gusto yo soy Juan cuyo catalán y nada más pero lo demás no nos ha cambiado nada la vida siguió su curso entonces la vida para nosotros sigue su curso normal hay un tema con el que me gustaría finalizar don Juan y es que esto lo he tratado con alguno de los de los supervivientes y también con un amigo en común que es Mario Pérez y es el comportamiento y es el comportamiento de las de las nuevas generaciones que no son tan afectas a a muchas de las cosas que formaron a personas tan íntegras como su padre como los supervivientes como usted como sus hermanos y que está cambiando al mundo de una forma muy egocéntrica muy individualista muy ajena al trabajo al esfuerzo y y esto puede variar bastante el comportamiento social y hacer algo negativo no sé si está de acuerdo con esa apreciación pero en todo caso no se trata de la crítica sino de de lo que usted pueda decir después de toda la experiencia y también después desde el conocimiento y la realidad de una persona como usted que ha seguido un lineamiento de conducta de su padre y también de venido del trabajo que ustedes tienen sobre el esfuerzo la humildad y también esa perseverancia y constancia para poder avanzar en la vida yo le pediría más bien un consejo para estas nuevas generaciones como para que puedan reflexionar o ver de una manera diferente la vida mira con respecto a eso yo lo lo es la enseñanza de padre porque si bien es cierto ahora los padres ya no enseñan a los hijos los hijos enseñan a los padres porque yo crié bueno yo y mi esposa criamos a mi hijo a como somos nosotros claro y mis hijos están criando a Susi hijos a como son ellos o sea a como somos nosotros o sea la herencia la herencia yo traigo la herencia se puede decir que la traemos del abuelo de Sergio Catalán criar niños trabajadores tranquilos honestos y respetuosos porque ahora ya no hay respeto por nada así es entonces si los padres ahora no enseñan a su hijo a hacer como son o bien lo enseñaron si un padre por ejemplo si un padre es delincuente se hará el hijo de ser delincuente claro pero hay que enseñarle valores a los niños y eso es lo que se perdió los valores el respeto el respeto hacia las otras personas ahora en los colegios nada ni un niño respeta a un profesor entonces eso es lo que se perdió y eso es lo que me gustaría a mí que volviera y eso me gustaría decirle a la gente que por favor recapaciten a tiempo que recapaciten y vuelvan a lo de atrás a inculcarle el respeto por las demás personas a los hijos es bien complicado que eso cambie pero esperemos que recapaciten como usted lo dice y esto también es un paralelo don Juan después de 50 años tiempo en el que se vivió otra realidad también en la humanidad y también en el comportamiento social 50 años después cuando deberíamos estar mejor en todo no lo estamos 50 años después en los que tiene que quedar un legado de esta historia y ese legado puede quedar como un recuerdo y no como un legado y eso es peligroso porque todo lo que representa lo que se vivió en ese tiempo desde que comenzó el 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 accidente hasta que vino el rescate y todo lo consecuente ¿no? incluyendo obviamente a su padre que es parte de ese gran ejemplo y a su persona pues se puede terminar perdiendo porque va a quedar solamente como un recuerdo y no como la enseñanza de vida y de sentido humanitario que que debería de permanecer entre otros más a lo largo del tiempo así que esperamos pues de que de alguna manera también el comentario que usted nos ha dado cale en algunas familias al menos y que esto comience aunque sea de forma lenta a cambiar le agradezco bastante ojalá piense que cambiar sí ojalá esperemos que sí aunque la cosa está muy convulsa pero siempre el humano está dispuesto a escuchar en algún momento de su vida así que ojalá ojalá sus palabras sean de mucha utilidad que es lo que esperamos le agradezco muchísimo infinitamente el tiempo que nos ha brindado para esta entrevista y ojalá que podamos tener opción y oportunidad de poder conversar nuevamente más adelante le deseo lo mejor don Juan muchas gracias ha sido un enorme placer haber conversado con su persona don Juan Catalán hijo del maravilloso Sergio Catalán ganadero que ayudó y contribuyó de manera decisiva al rescate de los 16 supervivientes de la tragedia o el milagro de los santos gracias por haber estado con nosotros esto fue Lucho Quirós presenta Lucho Quirós